Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Espero que bien, cuidándose como corresponde en esta etapa, en este tiempo que estamos viviendo todos o la gran mayoría del país en cuarentena. Bueno, es la realidad de todo el mundo. Así que ánimo y utilicemos el teatro como una manera de entrar dentro de nosotros y también que nos ayude a desarrollarnos espiritualmente. Bien, hoy día nos toca la clase número 11 que es la encarnación. Debemos recordar que nuestra actividad es una actividad artística y para que ésta se produzca nosotros tenemos que desarrollar en esto un proceso creativo. El proceso creativo es fundamental entender. La actuación no es un trabajo de imitación, no es un trabajo donde yo mecánicamente hago algo que me pidió alguien que hiciera. generalmente es el autor. La encarnación tiene que ver con el proceso creativo. Todo lo que nosotros hemos ido desarrollando, aprendiendo, reflexionando, que va desde nuestra condición física y psicológica, que parte en la relajación, luego la capacidad de imaginar, tomar esta imaginación como algo real y que esto sea un estímulo para nosotros crear actividades escénicas. Ese es un proceso fundamental que tenemos que entender que se produce en el hecho de hacer teatro. También pasamos por la condición corporal, que el cuerpo diga a través de su expresión gestual lo que realmente quiere decir. Y eso es un trabajo permanente de entrenamiento físico. Y también en la parte vocal, donde el cuerpo es fundamental que exprese realmente este instrumento expresivo, exprese realmente lo que se produce internamente y se manifiesta a través de estas actividades escénicas. Bueno, todo este proceso nos lleva a lo que nos dice Stanislavski, que sea un proceso orgánico, que sea un proceso verdadero, que se produzca, que suceda en el cuerpo, que suceda en la mente y desde allí se manifieste. Cuando nosotros vivimos ese proceso, estamos produciendo lo que Stanislavski nos pide, una actuación orgánica, o sea, estamos encarnando nuestra actividad escénica. Está sucediendo por nuestro cuerpo, por nuestra carne, por nuestra psiqui, por nuestro instrumento expresivo, está sucediendo algo que se manifiesta exteriormente. Eso es la encarnación. Yo encarno orgánicamente los sucesos. Ustedes están haciendo un ejercicio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con actividades escénicas, actividades escénicas gestuales, de traslado, sentarse en la cama, ir hacia la silla, etc., etc. Lo tienen bastante claro ustedes, ¿no es cierto? Y creamos también actividades verbales, que son también actividades escénicas. Así de simple. Las actividades escénicas son todo lo que nosotros hacemos, realizamos sobre el escenario, producto de un estímulo en el cual creo y produce cosas en mi hacer, interno y externo, y esas se llaman conductas escénicas, actividades escénicas. Para que esto se produzca de verdad y nuestra actividad sea un arte, el arte del teatro, esta línea es que nos pide que tengamos este proceso creativo para llegar a la encarnación. Bueno, ustedes ya tienen estas actividades escénicas. Ahora les voy a pedir que estas actividades escénicas las repitan muchas veces y empiecen a descubrir qué hay detrás de estas actividades, qué historia puede haber, qué relaciones personales pueden existir detrás de esta historia, producto de observar las actividades escénicas que realizamos. ¿Qué emociones surgen? ¿Y por qué surgen estas emociones? ¿De a dónde surgen? ¿Por qué estoy enamorado? ¿Por qué odio a alguien? Ustedes vayan creando lo que hay detrás de esas actividades escénicas y eso que hay detrás de esas actividades escénicas me hace hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué historia, qué relaciones, qué emociones surgen, por qué surgen esas emociones, qué sensaciones tiene, por qué tienes esas sensaciones, qué te lleva a hacer lo que estás haciendo. Eso se llama justificar mi actividad escénica. Nada de lo que hagamos sobre el escenario no puede estar sin justificación. Todo tiene que estar justificado. Todo tiene un porqué. Descubramos a través del hacer, no desde la razón, desde el hacer, desde hacer las acciones escénicas, yo voy descubriendo por qué estoy, cómo estoy, por qué siento lo que siento. El cómo lo hago lo descubro a partir de eso. Cómo lo hago. ¿Por qué lo hago? Cómo lo hago. Justifico. Le doy un sentido. Todo lo que hagamos sobre el escenario tiene que tener un sentido, un porqué. Tiene que estar justificado. Pero ¿cómo llego a eso? A través de este proceso creativo que me lleve a una actividad escénica orgánica. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cómo puedo vivir todo este proceso? A través del ensayo. ¿Y qué es lo que es el ensayo? El ensayo es repetir, repetir, repetir. Todas mis actividades, una, dos, tres, cuatro, mil veces, hasta que estas actividades sean tan orgánicas que yo las tenga que pensar. Simplemente suceden porque ya están incorporadas en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestra mente. Ya entendí las ideas, ya comprendí lo que está viviendo el personaje. Y ahora me presto ¿a qué? A hacerlo. Repetir no es repetir por repetir. No es repetir en forma mecánica. Repetir es volver a vivir todo el proceso. En nuestros ensayos volvemos a vivir todo el proceso. Para que lo que surja sea verdadero. La repetición es orgánica. La repetición es vida. No es mecánica. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nuestro ejercicio lo vamos a hacer de esa manera. Hasta que descubramos qué historia hay ahí, qué relaciones existen a través del hacer escénico. Cuando lo hayan hecho, vayan de nuevo a escribir. Este, estoy yo relacionándome con una persona que quiero mucho y que esta persona me ha abandonado, me despierto y me vuelvo a encontrar con esta angustia y quiero ver si regresó esta persona, si no regresó. Estoy inventando. Imagínense ustedes ahora su propia historia, sus propias emociones, su propio sentimiento y justifiquen su actividad escénica. Ese es el trabajo. Se dan cuenta que hemos ido desarrollando a través del tiempo, a través de todas las clases, el ir llegando a esto. Estamos pasando, ¿no es cierto?, a la etapa de encarnar la actividad escénica que pase por el cuerpo. Me mandan esta tarea. Ojalá, traten de no usar el celular en la mano y mostrándose. Pongan el celular a una distancia, cosa que ese prácticamente sea el escenario y ustedes se muevan en el escenario. No importa que sea de lejos, no importa. No importa que no salga el cuerpo completo. Simplemente que el escenario, donde está la pantalla, ¿no es cierto?, donde está la imagen, esté todo el recorrido de ustedes. ¿Ok? Para que de verdad puedan meterse en la situación y no estar preocupados del celular. No. Uno cuando está actuando no puede estar preocupado de la mosca o del cenital o de la luz o de la música. Uno está viviendo la situación y todo eso es un complemento A. ¿Ok? Haga la tarea. Quiero disfrutarla. Muchas gracias por todas las tareas que me están mandando. A todos les he mandado ya la evaluación, el comentario, la sugerencia. Y quiero decirles que cuando terminemos este curso, todos nos vamos a juntar a través de esta plataforma Zoom, donde vamos a participar, donde vamos a conversar, donde van a poder hacer las preguntas en vivo y en directo, donde ustedes van a poder interrelacionarse, conocerse, etc. Así que vamos a terminar el curso, o sea, la clase número 15 de una otra manera va a ser online a través de Zoom. Yo les voy a mandar los códigos y todo lo necesario con tiempo. Y si quieren ustedes contarle también a otras personas y quieren unirse a esta conversación, que la vamos a hacer cuando terminemos la clase número 14, la vamos a hacer a través de Zoom, en forma directa. Nos vamos a poner de acuerdo un horario, etc. Así que, por ahora, siguen trabajando que solamente el trabajo produce resultados en la actividad artística teatral. No basta solamente el talento. El talento sin trabajo se diluye, no se expresa. Nos vemos y recuerden que esta es una invitación de la Corporación Cultural de la Reina. A mi WhatsApp, todo lo que ustedes quieran, ya saben, más 56998649358. Nos vemos en nuestra próxima clase online de actuación, el arte de actuar.